aunque la deuda total del estado con el IES supera los quince mil millones de dólares, la advertencia sobre el riesgo de colapso del sistema de atención en salud es la mayor alerta de momento. Las proyecciones quedaron cortas y la crisis es ya insostenible. El expresidente del consejo directivo del IES Víctor Hugo Villacrés reconoce que se trata de una deuda que arrastran varios gobiernos y esta herencia se siente en el primer mes del gobierno de Guillermo Lazo. Ya el mes de junio hay un pasivo del presidente Lazo de cuarenta millones con el IES en el seguro de salud. Si no recibe esos ingresos, sí, evidentemente puedes, puedes generar un problema de liquidez de corto plazo. Las prestaciones en salud corren riesgo porque la deuda del estado con el IES muestra la monumental cifra de cuatro mil trescientos millones de dólares. Es lo que el IES ha cubierto principalmente en atenciones médicas a jubilados por un monto que supera los dos mil quinientos cuarenta y siete millones de dólares y a personas con enfermedades catastróficas por más de mil seiscientos setenta y cinco millones. Ocurre además que desde las reformas a la seguridad social del dos mil diez, el IES tiene el mismo promedio de afiliados, pero más beneficiarios, pues, se incluyó a los hijos menores de dieciocho años de los afiliados. En números, dos punto cuatro millones de aportantes, pero siete punto cinco millones de beneficiarios. Es decir que por cada afiliado existen un poco más de tres beneficiarios del seguro social. Hay que caminar a una reforma estructural del seguro de salud en donde en primera instancia se condicione que este técnicamente es un seguro de prima y siniestro. Solo los que pagan una prima tienen derecho a la cobertura por el siniestro. Y los menores de dieciocho años, pues, habrá que ver el mecanismo de financiarlo. Va a ser el estado, vamos a ser todos los afiliados, van a ser los afiliados que solo tienen hijos menores de dieciocho años, va a ser de manera voluntaria. La situación del seguro campesino no es menos preocupante, pues el aporte mensual es de dos dólares con dieciocho centavos por familia. Algo que se advertía insostenible frente a la mora del estado y cuya advertencia se ha cumplido. Será que todos los campesinos tienen la misma condición socioeconómica? Entonces hay que hacer un análisis para que sea solidario dentro del seguro. El que menos tiene aporte menos y el que más tiene aporte más. De allí que la prestación de servicios de salud para afiliados y beneficiarios atraviesa por uno de sus peores momentos. Aunque el desabastecimiento en las ciento un unidades médicas del IES a nivel nacional tiene su origen principalmente en las deudas impagas del estado. Uno de los rubros importantes tiene que ver con la atención de pacientes externos. Alrededor de doscientos cincuenta millones de dólares se invierten anualmente en la atención a estos pacientes, pero el IES recupera apenas dieciocho millones. El exdirector provincial del IES Andrés Campaña analiza el informe de proyecciones más recientes sobre la situación del seguro. La Organización Internacional de Trabajo, o IT, ha dicho que o se hacen cambios o habrá consecuencias. El primer colectivo establecido por la OIT, el cobro de la deuda al gobierno nacional. La segunda recomendación es que sea más efectivo el IES a la hora de cobrar a los pacientes externos. Los pacientes externos son los no afiliados de responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, del ISPA y del ISPOL. En algo coinciden los analistas, el único camino posible para evitar el colapso es llegar a acuerdos con el gobierno y que se comience a pagar la deuda al menos por partes. Y es que los seguros de salud y de vejez, los de mayor presupuesto de la institución, no dependen ya de los afiliados, sino de un estado que cumpla. Fausto Yepes, veinticuatro horas.